No van a pasar ni siquiera 5 minutos de que este video esté afuera y ya tendré el video desmonetizado, así que gracias YouTube, supongo que te da miedo de hablar de Oppais o algo por el estilo. ¿En serio dije Oppais? Cristo santo, soy un weibu de mierda, ¡qué asco! ¿Por qué no me gusta el hentai o el anime interactivo con el que necesitas usar una mano para involucrarte en la historia? Es un tema que discutí bastante, al menos en el último directo que hice en el canal, que por cierto las personas que ven los directos son los máximos, los amos son los mejores, ¿verdad que sí? Pero que deseaba profundizar un poquito más en un video. Voy a ser súper honesto con lo que diga y por favor no me llame mentiroso o falso o lo que sea porque en serio lo juro por Dieguito Maradona, de verdad esto es completamente real. Yo no soy una persona que usa esos videos para hacer esas cochinadas, de verdad yo simplemente no lo hago, nunca me ha gustado, realmente nunca me ha gustado. Más que nada porque siempre todo me ha parecido tan falso, es decir, no voy a decir tipo no, nunca lo he visto porque sí, joder, me la paso en 4chan a cada 5 segundos. ¿Tú crees que puedes pasar más de 3 segundos en 4chan y no ver una cosa de esa díndole? Por supuesto que sí, a cada 5 segundos pasa. Pero en el caso del hentai va hasta ciertos extremos, pero demasiado feos. Sé obviamente que tengo gente en el canal que ve tipo hentai y todo ese tipo de cosas y realmente está bien que lo hagas, no me interesa saberlo, pero está bien que lo hagas, es importante para ti que tu circulación fluya, así que es saludable, bien por ti. Pero mi problema recae en que si ya al ver algo en la vida real me parece estúpidamente falso, en el caso del hentai va a unos extremos, o sea, en serio, va a un nivel insoportable. Para mí es imposible ver una de esas escenas y no pensar en todas las personas que estuvieron dibujando cada línea por día y noche, día y noche, cada fragmento por segundo de la animación, es decir, se me hace imposible, de verdad no puedo no pensar en ello. Pero cuando se trata de las voces, Cristo Santo, ya eso es otra cosa. Como una persona que ha estado en estudios y ha visto a otras personas doblar tipo una serie o una película o algo por el estilo, he tenido la oportunidad de poder ver ese tipo de cosas, he visto el procedimiento en el mismo. Cuando veo estas escenas donde las actrices de doblaje están gritando como si tuvieran 30 judidas cucarachas en la cama, simplemente no puedo no imaginármelas a ellas fingiendo toda esa porquería así con el jodido audífono y el otro destapado para escuchar todo, escuchar el tipo, sí, muy bien, corte, oh no, vamos a repetir la misma escena, desde el segundo de este, entonces, o sea, en serio no puedo no imaginarme eso. O también viendo el monitor al mismo tiempo así, gritando y todo eso, porque ya he visto, qué asco, ya eso. La gente realmente no me parece una mala idea, honestamente siento que es bastante bien, tipo, para esas personas que están tan desintetizadas con el mundo exterior y quieren algo completamente nuevo y distinto, siendo que la gente es la única forma de poder proporcionar algo de ese calibre, algo que nunca hayas imaginado. Sin embargo, no puedo decir de qué consumo de ellos, simplemente sería una completa mentira. Pero lo que no sería una mentira sería el hecho de que la primera vez que yo me encontré con gente y desde que era muy pequeño era con Barney por culpa de Google Imágenes y esto no es una joda, es completamente en serio. Y lo peor de todo es encontrar imágenes de series que nunca habías pensado desde esa manera. Juego de mierda, lo amaba con toda mi alma. Devil Barbaro, dude, Devil Barbaro es la mejor serie animada occidental que existe y nadie puede decir algo contrario a esto. Es una idiotez esta serie, es estúpida. Y eso es lo que la hace tan buena. Devil Barbaro es lo máximo y nadie puede decirme algo al respecto. ¿O no? ¿Chat? ¿Será que hay regla 34 de Lula? Tengo miedo, chat. Porque quiero buscarlo, pero no puedo hacerlo. Busca afuera y nos muestras las más soft. Tengo que abrir una pestaña de incógnito. Estoy en el sitio, chat. No sé si pueden ver el cambio de luz a verde. Hay una sección de Devil Barbaro, 70 imágenes. Le voy a dar a buscar. Oh, no. Hay mucho... Hay mucho gay, dude, aquí. Sobre todo con Dave. Oh, no. No, dude, no. No. No, Fafi. No. Fafi. No, Fafi. Fafi. No. No, dude. Estaba Fafi. El dragóncito. Pure Fafi. No. No. No fue nada lindo. Créame. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina